Es bien importante que la población conozca que con la llegada de nuestro Presidente de la República implementó acciones que él propone y nos dice a todos los mexicanos que van a ser para mejora y para beneficio y para erradicar la corrupción. Analizando los lineamientos de operación estamos de acuerdo, simple y sencillamente se atora todo el tema porque realmente los nuevos lineamientos de operación están un poquito complejos y complicados entonces hasta la fecha de ahorita de abril pues ningún municipio del país en México ha aplicado recursos federales. En este tema de la Agenda 2030 que también es un punto importante es erradicar la corrupción bueno deja sin posibilidades a los diputados federales, a los senadores, a todos los servidores públicos como parte fundamental para bajar los recursos cuál era el tema en administraciones anteriores. Sin embargo, hoy propone a los empleados de la Nación, a los ciudadanos comunes a sumarse y a meter manos a este asunto para que ellos puedan también bajar los recursos federales después de una organización y unos lineamientos de operación para que todo vaya en orden y se lleve a cabo. Incluso decirte que ayer muy claramente lo dijo el delegado federal Hugo Eric Flores Cervantes se lo dijo directo a los 24 alcaldes que estuvimos reunidos que el tema de los recursos federales se iba a destrabar ya en abril y que tenía toda la voluntad y tiene toda la intención y lo demostró dándonos el tiempo necesario para decirle a los alcaldes que está en la mejor disponibilidad para bajar los recursos de inmediato en cuanto se desatoran los lineamientos de operación y bueno, uno de los más insistentes en que los recursos ya urgen, por supuesto, fue el presidente Jojutla, el licenciado Juan Ángel Flores Bustamante y de ahí se siguieron todos los demás y eso llevó a una voluntad muy buena que tomó el delegado diciendo, ¿sabes qué? Entonces a partir de ya comencemos a trabajar en agenda y bueno, ya tenemos otra reunión el lunes y ya tenemos una agenda directa con el delegado federal donde vamos a ir a cada uno de los municipios, cuál es nuestra obligación para poder llevar a cabo y hacer efectivo todos esos recursos que tanta falta le hacen al estado de Morelos ¿Atenderán primero a los que tienen problemas por el sismo? Por supuesto, se tiene que trabajar aunado, los proyectos federales tienen que llegar al mismo tiempo en todos los municipios y aparte se va a trabajar, como lo dijo el delegado, a marchas forzadas y el lunes ya es la reunión para atender a aquellos que todavía no se les ha atendido con el tema de la reconstrucción y del desastre del pasado 19 de septiembre incluso Jojutla, Tepalcingos, Tlaquiltenango, de los municipios que están en las prioridades sin, me refiero porque fueron los mayormente afectados entonces el presidente fue muy insistente, el licenciado Juan Ángel estuvo siempre puntualizando que le urge y que le urge y bueno, eso ha ayudado a que la voluntad del delegado federal y mis respetos, sea todavía más animosa y tenga muchas más ganas de llevar una agenda todavía aún más saturada y ya lo está haciendo con nosotros mediante instituto y con los alcaldes ¡Gracias!